En un cerro partido por nubes ha brotado una antena de radio Está hecha de fuerza y futuro Más de dos millones, más de dos millones, más de dos millones La escuchan a diario Llegar a FM Colón es llegar a la cima Vamos al FM Colón, vamos calidad arriba Llegar a FM Colón es llegar a la cima Llegar a FM Colón es llegar a la cima Llegar a FM Colón es llegar a la cima Gracias.